Hey, estoy aquí con un nuevo tema que tengo ganas de titularlo Besos, o Besos, o Kiss, la verdad no sé todavía pero aquí les va. No pensé volver a enamorarme, pero me atrapase con tus ojos De ese cuerpo ahora tengo antojos, cuando me saludas me sonrojo Cuando beso esos labios que hacen suspirar Siento que ese amor es de verdad Y mis ojos brillan desde que tú estás Y solo dame un beso de esos que me saquen el alma Que cuando estoy contigo siento que vuelven la calma Y solo dame un beso de esos que me hacen borrar Esos tantos momentos que yo os olvido De mi cabeza que tú tienes esos labios bien provocativos Échate pa' que un momento hacerte lo agresivo que no vaya a ser Que yo esté bien confundido Que tú tienes ese cuerpo bien atrevido Tú bailas bien, tal vez pa' meterme en lío Pero tú no sabes que yo estoy a punto de besarte esa boca Que me provoca en tono más loca Que cada vez que yo te beso, ma' Ah No sé volver a enamorarme Pero me atrapase con tus ojos De ese cuerpo ahora tengo antojos Cuando me saludas me sonrojo Y solo dame un beso de esos que... Que me saque el alma La me engolí Un nuevo tema Un nuevo tema El loco en la casa